Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Cuando se dio a conocer por parte del INPI que el cacao pues no logró su denominación de origen, ¿qué piensa al respecto? Pues mira Dulce, la denominación de origen si nos viene a dar algo de beneficios, ¿no? Pero no es lo único que tenemos para promocionar nuestro cacao a nivel mundial Al parecer, revisando con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Sal y Pesca, Serafó y con el secretario Al parecer que fue otro tema por el cual nos dieron esa noticia Pero realmente la denominación sigue en pie, sigue dando hacia adelante para que el cacao de Tabasco se dé a conocer ya con un origen Sin embargo Dulce, te comento que pues tenemos muchas buenas noticias para los cacauteros Tabasqueños y chapanecos también, que estamos unidos Respecto a la cantidad de requerimientos que se están teniendo de cacao mexicano a nivel mundial El cacao mexicano actualmente reconocido en México como el origen del chocolate La gente ha volteado ahorita a ver a esta zona sureste Con fines de tener dentro de su marca un origen México, un origen Tabasco, un origen Chiapas Entonces esto es lo que nosotros estamos tratando de vender ahorita Estamos bien ocupados Mientras tanto la certificación de origen, en este caso del cacao guijalba, sigue avanzando Muy bien, entonces, digo, no quitarán el dedo del renglón para poder obtener esta denominación de origen Así es, se va a seguir adelante, claro que la denominación de origen también Después de que se reciba, se tiene que cuidar muy bien Se tiene que ir revisando paso a paso todos los términos que rigen lo que es una denominación de origen Recordemos que aquí en México tenemos muy pocas denominaciones como el tequila, mezcales, chile habanero o mango Sin embargo hay otras que se han perdido debido al olvido que se les ha dejado Pensando que solas van a conservarse Y no, esto es, vamos a hablar como si fuera un niño recién nacido Hay que cuidarlo mucho y hacerlo crecer Y eso es lo que realmente va a traer muchas ventajas en el futuro Pero nosotros, te repito, tenemos ya toda esta parte que no hemos vendido Que es la historia del chocolate a nivel mundial Y la tenemos aquí plasmada en el estado de Tabasco Origen, cuna del chocolate Y también dentro de todo estamos peleando también el origen del cacao También no quitamos el dedo del renglón Muchos países están buscando que sean donde se tome en cuenta que nació el cacao O de donde fue difundido Esta historia o esta riqueza que tenemos los tabasqueños, don Vicente Fue promovida ahora en el Salón del Chocolate en París Y creo que en otros países donde estuvieron ustedes, ¿no? Sí, estamos interactuando ahorita en la certificación hacia nivel mundial De lo que es ISO En el cual tuvimos la fortuna de representar a México Como tabasqueño, como cacautero Dentro de lo que es la certificación En lo que es Copenhague, Suiza Perdón, Dinamarca Posteriormente estuvimos en Suiza También estuvimos en Suecia En Holanda Y por último estuvimos en el Salón del Chocolate en París Son reuniones muy diferentes Hay unas reuniones serias Como en la parte del ISO Es una certificación donde nos van a enseñar Cómo debemos de hacer los procesos del cacao desde su origen Y llegar a tener un cacao uniforme a nivel nacional Y por otro lado tenemos el Festival del Salón del Chocolate en París Donde presentamos nosotros los diferentes cacaos Más que nada, fuimos como país cacautero Al mismo tiempo enseñamos chocolates Que estamos haciendo en las haciendas cacauteras Que es un rubro que no se da muy comúnmente en el mundial Ya que los chocolateros están en los lugares ríos Y los cacauteros en los lugares calientes Y aquí es algo que está cambiando completamente La manera de pensar de hacer chocolate Y pues orgullosamente fue aquí en México Donde lo estamos nosotros promoviendo y haciendo ¿Por qué? Porque nadie nos dijo que no se podía hacer Hubo un acuerdo con alguno de los países que visitaron Para poder exportar más cacao, más chocolate Sí, te adelanto que el interés de consumir cacao mexicano Trae para el mes de mayo un grupo muy nutrido De chocolatiers o pequeñas empresas Buscando cacaos mexicanos Específicamente vienen a Tabasco A buscar lo que es el origen del cacao blanco Cacao carmelo Que desarrolló el señor Carlos Echeverría Aquí en La Joya Bueno, anteriormente era el gran carmelo Y esa es la base por la cual vienen buscando Además tenemos preparados nosotros para ellos Otras variedades de cacao Como es el cacao largo Le llamamos cacao rubio o tipo criollo También tenemos los guayaquiles, los ceilanes Todos esos cacaos ya separados Se los vamos a presentar a estas gentes Y ahora sí que se los vamos a reglar Y se los vamos a presentar diferente, ¿verdad? Porque normalmente a nosotros vendíamos el cacao Bajo un esquema de mercado internacional o commodities Cuando el cacao mexicano no pertenece a ese rubro Nosotros pertenecemos a cacaos especiales A cacaos de aroma A cacaos de origen, a cacaos de historia Perfecto ¿Estos van a venir en mayo? El mes de mayo Y tenemos propuesto a México para el mes de junio Como la serie mundial Para llevarse a cabo la tercera reunión Para hacer la certificación de ISO Estamos compitiendo con países como Costa de Marfil Ecuador Y Ghana Inclusive también Camerún Que son países fuertes en cacao Pero en México también Entramos nosotros Fuimos a proponer a México Ya que pues nos apoyan aquí del gobierno Y tenemos mucho interés En que el cacao vuelva a surgir De la parte donde nació el chocolate De México ¿Y cuándo se va a tomar esa decisión, don Vicente? En diciembre ¿En diciembre de este año? Así es En diciembre, en enero Tendríamos ya la respuesta Y en México Vamos a tener la reunión Sería sede Villahermosa De esta reunión mundial Híjole Pues qué buena noticia Ojalá y sí se pueda lograr Esta sede Así es Pues don Vicente ¿Qué haría falta Desde su punto de vista Para poder seguir impulsando Este sector? Mira Con apoyo Ahorita estamos trabajando Se puede decir Paralelos Con los gobiernos Estatal y federal En el desarrollo De plantaciones Pero nada más Estamos tirando el dinero Vaya A los productores Así Si nos le estamos indicando Los caminos Que tienen que seguir Para llevar sus cacaos A nivel internacional Nos dimos cuenta Que el cacao en México Se encuentra en Japón Se encuentra en En Francia Se encuentra En varias partes En varias marcas Se encuentra el cacao mexicano Ahora Ya dimos Cómo se lleva Quién lo lleva Ahora le toca A los productores Llevarlo directamente Y es lo que estamos Abriendo nosotros Como sistema Producto cacao Que ahora estamos Representándolo aquí En Tabasco A nivel nacional Y lo que estamos Haciendo es que Estamos enseñándole A los productores De cacao A procesar Su cacao A saber Cómo debe estar El cacao Para que Un buen chocolate O sea Ya se lo estamos Convirtiendo En chocolateros No nada más En cacao Pues la verdad Que buena noticia Ojalá y sigan así Para poder impulsar Este sector Que ha dado mucho De qué hablar A nivel nacional Y mundial Y sobre todo Bueno con este Festival del chocolate Que se aproxima También Así El 26 al 30 De noviembre Estamos un poco Acetrados ahí También En la cuestión De que vamos A recibir A personalidades A nivel mundial Compradores de cacao Precisamente Orientales De Japón Vienen Especialistas Alemanes Vienen Daneses Viene gente También de Sudamérica Y como invitado Especial Tenemos A un país Que tiene un cacao Similar al de nosotros Que es Venezuela Que también tiene Caxus Cajeros Blancos Cuellos Como nosotros Y nosotros También Les damos oportunidad Participen Dentro del festival Del chocolate Para hacer un frente Común Ante lo que son Los compradores Y poder elevar La calidad Y resaltar La idea Del origen Del cacao Que es americano Y del origen Del chocolate Que es mexicano